Hola, el día de hoy tenemos a José Callazo, más conocido como Calla, él es uno de los fundadores de Slidebean, es un software súper sencillo para hacer presentaciones y una empresa que además ha estado en el mundo de las startups de forma exitosa y mucho de ese mundo es de precisamente lo que vamos a estar hablando aquí. Calla, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Justin. Calla, la primera pregunta sería, del mundo de las startups en el que has estado, que es un mundo de hacer que un concepto, una idea se haga realidad, buscar financiamiento, utilizar la tecnología, de ese mundo, ¿qué consideras que las empresas podrían aprender o aplicar? Más en estos momentos en los que estamos, ¿cuáles aprendizajes crees que son traducibles para las empresas? A ver, yo creo que de pronto como el, no me gusta tanto como caracterizar o así como crear esta línea de visión entre el mundo de los startups y el mundo de las otras empresas, porque al final de cuentas todos estamos creando compañías. La diferencia es que con empresas de tecnología, pues hay algunas variables, tenemos de pronto mejor y más fácil acceso a capital, de riesgo, pues hay una posibilidad de escalar mucho más rápido y demás, pero pues al final de cuentas todos estamos creando compañías. Lo que hemos aprendido en nuestra comunidad y que de pronto, como que el mundo de business tradicional, y ahí tal vez sí vale la pena hacer una división, le ha costado un poco adoptar, es qué tan rápido nos permite la tecnología movernos. Por ejemplo, lo ideal es que una idea para una compañía de tecnología tome un par de semanas validarla de alguna manera, es decir, crear una página web sencilla, ver qué pasa, ver si a la gente le interesa, ver si estarían dispuestos a comprarlo, a partir de algo muy rápido, ¿verdad? El approach tradicional de una compañía tradicional es, hey, hagamos un estudio de mercado, hagamos un análisis FODA y veamos a ver qué va a pasar. Entonces, esa capacidad de moverse rápido, de buscar respuestas, no en los market research, sino en literal ponerle un producto básico a la gente al frente y ver qué opina, es la manera en la que nosotros, de nuevo, en el mundo de startups comillas, hacemos el approach a crear compañías y que creo que para nosotros en este proceso de pandemia mundial ha sido útil porque nos ha permitido movernos más rápido con ideas, iniciativas, proyectos, medios alternativos de revenue que nos tocó apurar, pero a la vez, pues, estamos preparados para mover rápido con eso. Claro. En este momento yo creo que, considerando la crisis en la que estamos, el mundo está presionando a que las empresas se reinventen y definitivamente que estén probando diferentes modelos de negocio, diferentes propuestas de valor. Y es muy interesante porque eso que las startups hacen con tanta naturalidad de testear ideas, ver si funcionan y iterar constantemente, es algo que las empresas deberían tratar de aplicar más en estos momentos y en lo que viene después de esta pandemia. Pero en cuestiones prácticas, llévanos un poquito mentalmente en el proceso de cómo se puede testear una idea de un producto. Y yo sé que probablemente vas a estar hablando de productos digitales, pero en términos generales, ¿cómo puede uno testear la idea de un producto para ver si tiene buena acogida? Y más o menos, ¿qué herramientas en la práctica se pueden utilizar para hacer eso? Pues depende muchísimo del tipo de negocio y yo creo que es importante hacer esa aclaración, ¿verdad? Bueno, no todos, pues parte del secreto o parte del éxito es quebrarse el coco para encontrar la manera de probar esta idea sin tener que crearla. Al final de cuentas, ese es el reto. Incluso en software, alguien diría que desarrollar software es barato y rápido. No, toma tiempo, mucho tiempo y es muy caro. Entonces, tres meses de desarrollo de un equipo de dos personas cuesta decenas de miles de dólares. Entonces, no es barato. Y entonces, ¿cómo probamos si esto tiene sentido? Con software, pues, maneras sencillas que hemos hecho han sido, por ejemplo, crear un video explicativo que nos cuesta mil dólares. Y eso, que pues ya a estas alturas podemos contratar a alguien que lo haga, ¿verdad? Por un principio, de hecho, Slimee lo probamos como un video explicativo que yo mismo hice. Entonces, nos costó, comillas, cero. Ponemos el video, le llevamos tráfico y vemos cómo reacciona la gente. ¿Le gusta? ¿No le gusta? ¿Le parece que este es un producto que comprarían? Y de nuevo, no lo ponemos como, vamos a crear este producto o Slimee funcionaría así, sino es, este producto existe, funciona así. Aquí está la página donde usted se puede crear una cuenta y cuesta tanto. ¿Cuánta gente va y llena el form? Aunque sea mentira, aunque después de que termine el form diga, hola, ¿no está listo? Sí, es un testing, o sea, un testeo sin que exista un producto realmente. Lo hemos hecho varias veces. Mi compañía anterior, que era una, esto fue hace mucho tiempo, ahora una aplicación móvil no se probaría así, pero pues en 2011, mi primera compañía fue una plataforma móvil de juegos, esto era épocas tempranas de iPhone, y lo probamos con una campaña de Kickstarter. Entonces, pusimos el producto en Kickstarter, no estaba listo, no estaba creado, hicimos un video explicativo igual, a ver qué pasaba, a ver si, literalmente, si llenábamos la campaña de Kickstarter, que no solo nos iba a dar el funding para desarrollarlo, sino que la desprobabas y la gente estaba dispuesta a pagar por esto. Muchos, Kickstarter es literalmente, la mayoría de los productos de hardware de Kickstarter son eso. Son un equipo que tiene un producto, llevarlo al mercado les cuesta millones de dólares, en lugar de salir a venderlo o buscar financiamiento para construir ese producto y no saber qué pasa, ponemos este producto en una plataforma como Kickstarter y vamos a ver si la gente lo compra. Entonces, este concepto de crowdfunding es muy bonito y muy poético y no sé qué, que la gente está ayudando, pero al final de cuentas están prepagando por un producto que no existe. Están tomando el riesgo de decir, bueno, estos madres les creo, parece que son buenos, el producto me interesa, estoy dispuesto a pagar este precio por él, ok, lo voy a pagar, yo voy a tomar un poquito de riesgo de que tal vez va a durar unos meses en llegar, pues pasa poco, pero a veces no llega del todo. Pero la compañía no solo validó su producto, sino que confirmó que la gente pagaría por él. Claro, yo creo que esa mentalidad que a veces las empresas tienen de que la única forma de hacer una prueba es cuando ya tienes el producto y algo que nosotros decimos es que ese es el peor momento para hacer una prueba porque es el momento más caro, es cuando ya lo desarrollaste, cuando de hecho ya lo estás produciendo, cuando ya has pasado como por todo el ciclo completo. Y es interesante porque reinventarse en este momento va a ser el imperativo para las empresas y en Latinoamérica tenemos mucho que reinventar cuando hablamos de cadenas de suministro, cuando hablamos de los productos y servicios que ofrecemos ahora a un consumidor que va a estar cambiando dramáticamente. Y eso me lleva a otro punto del mundo de las startups y es el acceso a capital. Una de las consecuencias de esta crisis muy probable va a ser la falta de liquidez y de acceso a financiamiento tradicional en banca, por ejemplo, para muchas empresas expandir sus negocios, rediseñarlos o transformarlos hacia adelante. Y tal vez sea necesario buscar alternativas un poco más creativas de financiamiento. Y una de esas puede ser esto, capital de riesgo. Mi pregunta es, ¿cuál consideras que ha sido el proceso de buscar capital y en ese camino, en convencer a alguien para que invierta en tu empresa y en un futuro que estás dibujándolo en papel? Porque realmente es una idea y es un concepto hacia futuro. ¿Cuál es la mejor forma de transmitir el mensaje? ¿Cuál es el pitch perfecto? Yo creo que esto es un poco un misconception también. Hay esta noción y yo creo que es culpa de la prensa, la verdad. La prensa de startups específicamente. Hay esta noción de que levantar capital de riesgo es... Tengo esta idea, voy a buscar un inversionista que invierta. No es así. Hay casos muy excepcionales en los que eso ha sucedido. Idea y inversión de algunos cientos de miles de dólares para desarrollarla pasa muy poco. La mayoría de las compañías que levantan capital de riesgo tienen un producto hecho y validado de alguna manera. Cuando nosotros levantamos capital de riesgo de inversionistas para striping, llevábamos, ya estábamos, teníamos un producto hecho y lanzado que estaba generando 5 o 10 mil dólares al mes de revenue. Entonces, primero es quitarse este misconception. No, una idea solita es muy difícil levantar capital, a menos que uno sea una eminencia en su área o tenga un historial excelente de compañías fundadas. Entonces, sí, esta persona ha creado tantas compañías, vendió la última en tantos millones de dólares, ok, está bien, confío en su experiencia. Pero para todos los demás, no, nos toca validar ese producto porque los inversionistas no quieren pagar porque uno puede ser riesgo. Quieren, en especial ahora, donde la gente está siendo más cuidadosa, no quieren pagar por el experimento. El experimento depende de los founders. Entonces, por ejemplo, una de las... Un quote que me inventé el otro día para un video fue que el equipo fundador tiene que poder llevar a la compañía a los primeros 100 mil dólares de revenue. Es decir, estoy inventando un producto de software. Ok, perfecto. Entonces, el equipo de fundadores tiene que tener todas las capacidades necesarias para que esa compañía llegue a 100 mil dólares de revenue. Eso significa que tienen que poder desarrollarlo, lanzarlo y hacerle publicidad sin contratar a ningún otro experto. De pronto, pueden contratar a junior level people que les ayuden porque de pronto no tienen más manos, pero un skill que sea necesario para eso tiene que estar en el equipo de fundadores. Le hace el ejemplo más clásico es, quiero desarrollar un producto de software, quiero desarrollar un app, necesito inversión para buscar al desarrollador. No vale porque es necesario, necesito a esa persona para que el producto exista. Entonces, esa persona no es un empleado, es un co-founder, co-fundador. Yo creo que con un equipo de co-fundadores fundado, con un equipo de, con el equipo esencial, se puede avanzar. Bueno, en la mayoría de los productos de software, incluso los de hardware con cosas como Kickstarter. Podemos avanzar, podemos diseñar el producto, podemos cotizarlo, podemos tenerlo listo y podemos validar si la gente está interesada en comprarlo sin necesidad de dinero. Y al final de cuentas, lo que viene hasta cierto punto. Cuando tenés la idea y de alguna manera financiada las primeras etapas de desarrollo de la empresa, se habla mucho de cómo llevarlo de ahí a etapas de crecimiento acelerado o growth hacking y diferentes estrategias que se pueden utilizar para lograr esto. ¿Cuál sería tu perspectiva en la manera de poder crecer un negocio, hacerlo escalable y hacerlo de forma rápida? Especialmente porque probablemente sea una de las necesidades importantes que vienen después de una crisis. ¿Cómo hago para escalar, para ser más grande, más rápido? Ok. Yo me considero a mí mismo un growth hacker autodidacta, porque mi backer no es de mercadeo ni de publicidad. Este concepto de growth hacking, ¿qué es? Es ser muy eficiente en prueba y error. Las compañías, y otra vez haciendo esta diferencia, las compañías tradicionales suelen pensar en la publicidad como un gasto. Que yo creo que es un error terrible. Entonces, voy a gastar este presupuesto en publicidad, voy a gastar este presupuesto en la agencia o en el equipo de mercadeo, y es un presupuesto que me sobra y que entonces invierto en esto. No, realmente, si uno puede trackear, que es parte del trabajo del growth hacker, si uno puede medir con mucho cuidado de dónde están viniendo las ventas, sea del sitio web, sea de las páginas de redes sociales, sea de los videos de YouTube. Si uno puede medir eso con mucho detalle, como nos toca aprender a hacerlo, entonces podemos medir muy eficazmente. Si invertimos 100 dólares de publicidad acá, ¿cuánto nos regresa? Entonces, la publicidad y el mercadeo deja de ser un gasto y se convierte en una inversión. Yo sé que yo voy a gastar 1.000 dólares acá, y que esos 1.000 dólares se van a convertir en 2.000, o 3.000, o 4.000, o 5.000. Y sé que si de pronto lo duplico, si en vez de gastar 2.000, gasto 2.000, entonces duplico el revenue. El proceso de growth hacking es literalmente prueba y error de todos los canales posibles de publicidad. Ok, probé este canal que es anuncios en Google, por ejemplo, anuncios de búsqueda. Funcionó, ok, perfecto, entonces doblemos el presupuesto. Volvió a funcionar con el doble, ok, volvámoslo a doblar. Hasta que ya no funcione. Llega un punto en el que ese canal ya no soporta más gasto. Se vuelve ineficiente. De pronto nos cuesta más caro un cliente de lo que el cliente nos genera. Entonces, obviamente el canal de no sirve. Pero hay canales que no sirven del todo. Entonces, literalmente, el trabajo del growth hacker es una carrera contra el tiempo que suele trasladarse en una carrera contra el dinero de probar todos estos canales de la manera más eficiente posible, ver cuáles funcionan. Los que no funcionan, descartarlos. Los que sí funcionan, mejorarlos, mejorarlos o duplicarles el presupuesto o hacerlos más eficientes y seguir encontrando nuevos canales. Entonces, de nuevo, al cambiarse esta mentalidad de este cassette de publicidad como gasto y entenderlo como publicidad como inversión, nos permite crear equipos alrededor de eso. Porque, al tener en cuenta, es la espina dorsal del negocio. Hay uno de los videos que generaste para el canal de YouTube de Slidebean que habla sobre cómo ustedes se gastaron un millón de dólares en un año y haces una descripción bastante completa sobre ese presupuesto en que lo fuiste utilizando. Y sorprenden varias cosas. Uno, de qué tan rápido se puede volar una empresa a un millón de dólares. Y dos, precisamente en lo que estás hablando, de cómo maximizar el retorno de la inversión en publicidad que de pronto va en contra de la mentalidad tradicional publicitaria en el que las empresas están acostumbradas a ver la publicidad como un gasto porque yo voy a pagar por estar en la tele, pero no sé cómo calcular realmente el retorno. Sencillamente estoy pagando para estar ahí porque siento que tengo que estar ahí. En este momento, todas las diferentes alternativas digitales que tenemos, todas, la mayoría son medibles y hay algunas que son medibles a un nivel de detalle interesantísimo de capacidad de trackear la conversión real por cada dólar invertido. Ahora, en esta estrategia, obviamente, viene implícito un esfuerzo de atraer, no solamente a través de pauta en canales digitales, sino también de atraer al cliente con contenido que sea útil, práctico o que tenga algún tipo de significado para ese posible cliente. Yo veo que a nivel personal, Kaya y como empresas Lightbeam generan contenido de muy alta calidad. De hecho, lo recomiendo y vamos a tener el espacio aquí para poder que todos sigan a Sliding y a Kaya, que hace contenido súper interesante. Y obviamente hay un esfuerzo detrás de esto que no, o sea, que tiene que estar amarrado estratégicamente con la empresa y con lo que ustedes quieren lograr. Entonces, mi pregunta para aterrizarla es, ¿en ese camino de invertir en publicidad como una inversión medible y real? ¿Qué papel juega la generación de contenido y qué aprendizajes has tenido en ese tema particular de generación de contenido que no es para nada fácil? Claro, claro. A ver, contenido es uno de los medios de publicidad más caros y uno de sus grandes problemas es que sus resultados son a mediano o largo plazo. Entonces, en este modelo de startup, el contenido es muy difícil, porque si tienes un runway, un runway le hace plata en el banco para funcionar por un año, pero las campañas de contenido realmente les toma seis meses, por lo menos, empezar realmente a hacer una diferencia, pues estás haciendo una apuesta y no sabes ni siquiera si la vas a poder recolectar. Para muchas compañías, para muchos startups, esto es un problema. En nuestro caso, bueno, Startup es un producto para, principalmente para compañías, es un software de presentaciones, es una suscripción. Entonces, pues, la medida para nosotros es, bueno, ¿cuánto nos costó adquirir al usuario y cuánto en promedio se queda un usuario y este número es menor que este? Ok, perfecto. Con contenido, nosotros no arrancamos con contenido, no fue, ni pudo haber sido nuestro primer canal. ¿Por qué? Porque es demasiado a mediano o largo plazo. Entonces, empezamos con canales más directos. Google Ads, por ejemplo, Search. La gente está buscando software de presentaciones. Ok, podemos, vamos a poner un anuncio ahí y vamos a ver qué tal reacciona. La gente está buscando, no sé, cómo hacer una presentación de inversionistas. Ok, perfecto. Vamos a poner un anuncio ahí y vamos a ver qué tal reacciona ese público. Ese método es inmediato. Yo pongo un anuncio en Google en una hora o menos, 15 minutos. Y empiezo a traer tráfico de una vez y entonces en cuestión de un par de días tengo respuestas. Tengo respuestas de si la gente le interesa mi anuncio, si la gente está dispuesta a convertir a partir de ese anuncio. Me toca pagar por esa información, pero es una respuesta muy rápida. Y no solo estoy probando que mi producto tenga sentido, estoy probando que el precio tenga sentido, estoy probando que la página a la que los estoy llevando tenga sentido. Entonces, es una prueba muy rápida. Nosotros solo nos metimos con content marketing hasta que entendimos cuál era la audiencia perfecta para nosotros, que fue precisamente Startups. Y lo probamos literalmente con Google Search. Probamos poner anuncios para un montón de keywords distintos, un montón de palabras, de presentaciones, diseño, lo que fuera. Y los únicos que convertían eficientes, o los que convirtieron más eficientemente fue la gente que está buscando cómo hacer una presentación para inversionistas. Porque teníamos casualmente un producto que les solucionaba eso. Entonces, a partir de eso dijimos, ok, sabemos que esta es la audiencia, sabemos que pagan, sabemos que los unit economics, o sea, los economics de cuánto me cuesta traerlo y cuánto genero de ese usuario funcionan. Ok, ahora necesitamos más de ese usuario. ¿Dónde están? ¿Dónde los conseguimos? Y de ahí salió la idea de content marketing. Que cuando empezamos fue una inversión cara, fue una inversión de tener cero blog, cero nada, a tener un blog que tuviera su propio tráfico y que trajera gente solito, porque la gente encontraba nuestro contenido, nos tomó seis meses y unos 50 mil dólares, tal vez. ¿En esa inversión dónde estuvo el grueso de esa inversión? O si de pronto nos pudieras ayudar a entender. Un poquito, bueno, gran parte en el equipo, porque para ser content marketing hay que escribir mucho contenido, promover el contenido. Mucho se puede hacer por redes sociales y demás, pero hay que escribir excelente contenido. Y eso fue la mayoría de mi tiempo. No que solo yo pueda escribir excelente contenido, pero el reto es que contenido para startups, el que lo pueda escribir es alguien que sepa y si queremos que sea muy buen contenido, tiene que ser alguien en sets que nadie más tenga, ¿verdad? ¿Dónde sacamos a alguien que nos esté dispuesto a regalar este contenido? Entonces mucho fue mi tiempo en escribirlo y lo hicimos funcionar en el blog. Bueno, aparte de promoverlo también, porque digamos, tenemos un blog, tenemos inexistencia de blog y de pronto queremos tráfico y tal. Entonces nos tocó pagar tráfico al blog, que eso no es para nada sostenible en el corto plazo, porque de la gente que llega al blog, tal vez 1% se hace una cuenta y de esos 1% paga. Entonces los economics trayendo tráfico pagado al blog no funcionan, pero traer tráfico nos generó esta audiencia y esa audiencia empezó a moverse solita. ¿Te funciona como el primer empujón, por así decirlo, para empezar a generar tráfico hacia el web? Claro, claro. Y eso es una apuesta difícil, porque en el momento en que dejas de pagar, se detiene el contenido, se detiene el tráfico, perdón. Pero funcionó al principio, como para pasar de cero actividad a un poquito de actividad y después confiamos en que Google detectara ese contenido y lo promoviera y lo pusiera de primero en las búsquedas y en general ha funcionado. Hasta después de 2 o 3 años de que eso funcionó, abrimos el canal de video, que es más caro todavía, porque incluso lo hacemos todo in-house y no todas las compañías tienen la capacidad de hacerlo. Yo soy animador digital, entonces teníamos, pues podía liderar esos esfuerzos y por eso nos salió más barato. Pero un video hoy nos cuesta 1.500 dólares de producción con un equipo in-house entre la animación digital y la producción y la grabación. Entonces es muy caro. Pero la regla para nosotros se mantiene. Solo lo hacemos si los Unite Economics funcionan. ¿Cuánto revenue generamos de los videos? Y es eso más que lo que nos cuesta producirlos y la mate no funciona. O sea que en todo el contenido que ustedes generan, ustedes de antemano saben que los 1.500 dólares que les cuesta generar esa pieza de contenido igual va a traer de vuelta 1.500 o más en... Correcto. Solo lo hacemos si sabemos que la mate funciona. Obviamente el principio hay que probar, pues entonces hay que hacer dos, tres videos y ver qué pasa. Y entonces ahí es donde... Y ahí es literalmente donde la diferencia de tener o no tener capital de riesgo hace la diferencia porque nosotros somos una compañía profitable, cuidamos nuestros números verdes, negros, todos los meses. Entonces nos podemos dar el lujo de hacer un par de experimentos por mes. Pero si levantas capital de riesgo, literalmente lo que ese capital está fondeando fondeando es que en lugar de hacer tres, hagas 20 simultáneos porque tenés el cash in the bank y de esos 20 probablemente la mitad o más no funcionan pero los que funcionan te permite moverte más rápido. Pero no que el capital de riesgo tenga que ser un... O sea, no que el capital de riesgo sea una excusa para que estos economics no funcionen. Los economics siempre tienen que funcionar. Claro, claro. Ahora, en este mundo COVID-19 y lo que viene en adelante van a ser años distintos y va a cambiar un poco el mundo empresarial en todo sentido y asumo que el mundo de las startups no va a ser ajeno a ese tipo de transformación. ¿Qué consideras o qué elementos están ustedes pensando que puede cambiar en el ecosistema de startups hacia adelante, en el ecosistema tecnológico, en el comportamiento de al menos sus clientes? Y también para cerrar, ¿qué le recomendarías a las empresas que hagan en este momento de crisis y en preparación a lo que va a suceder después de la pandemia? A ver, es muy difícil predecir y saber. Yo creo que nadie puede predecir ni saber. qué va a pasar. Pero como que la posición en la que estamos, a ver, como que nos gusta pensar que somos como la punta de lanza de innovación a nosotros los startups, cosas de tecnología y demás. ¿Y qué significa eso en la práctica? Bueno, significa que si a alguien se le ocurre un software nuevo para solucionar un problema muy común, por ejemplo, servicio al cliente, entonces probablemente nosotros vamos a ser de los primeros en adoptarlo, ¿verdad? Si dos veces la curva de adopción tradicional, donde hay un poquito de early adopters y después el grueso de la gente adopta un producto y después hasta después están los late adopters, nosotros estamos aquí y entonces adoptamos productos o adoptamos servicios o adoptamos metodologías antes que el resto de la gente. ¿Qué son esas metodologías? Trabajar remoto, por ejemplo. Entonces, bueno, este es el ejemplo de Slidering, pero yo creo que la mayoría de los tech startups funciona así. No hay una regla de que tiene que estar en la oficina a las 8 y tiene que ir a las 5. La gente viene a la oficina cuando quiere, es como lo hacemos nosotros. Tenemos, entonces obviamente nos tocó maximizar la productividad remota, entonces usamos Slack, tenemos, ya no tenemos que pensar qué tool, ni buscar qué era Zoom, o sea, no usamos Zoom, usamos Slack, o sea, tenemos todo esto resuelto, entonces de pronto pasar de, lo tenemos resuelto a, ok, ahora no podemos vernos nunca, no es un cambio tan grande. ¿Qué son late adopters las universidades, por ejemplo, que se han resistido a este cambio? ¿Qué son late adopters? Las compañías enterprise súper grandes, por ejemplo, los dinosaurios, les cuesta más porque nunca lo han probado, no quisieron, no tenían interés en adoptarlo cuando era el principio, entonces ahora les tocó apurar ese proceso. Entonces eso primero, yo siento que ahora se crearon un montón de nuevas necesidades en el mundo, no sé cuáles son, el primer negocio, yo dedico todo mi tiempo a Starbill y no tengo tiempo para otra cosa, pero a veces se me ocurren ideas. En Latinoamérica, por ejemplo, para mí un negocio súper, con un montón de potencial en estos días era ayudar a las tiendas a pasarse a una tienda en línea. ¿Por qué? Porque acá en Costa Rica por lo menos el retail está súper, súper atrasado en moverse a digital, la gente pasa de tienda a vender por Instagram con transferencias y muy pocas tiendas tienen una presencia digital sólida y algunas tienen una tiendita sencilla y muy pocas tienen una tienda digital sólida contando a resolver el shipping y la logística de entregar paquetes. Aquí en Costa Rica por lo menos me imagino que en el resto de Centroamérica no está en nada resuelto. Entonces, una compañía que ayude a solucionar eso me parece que está en el momento. Ahora tiene el problema, reto, issue de que nadie tiene fondos para pagarles, pero pues es una necesidad clarísima que se creó hace un mes. Todo, de nuevo, ¿quiénes son los early adopters? Silicon Valley. En Silicon Valley vender en línea es la norma, ¿verdad? Acá no, aquí veníamos tarde y entonces nos coge el tren y ahora, pero a la vez esto crea nuevas oportunidades de nuevo para empresas así. Yo creo que alrededor de la logística, yo creo que alrededor de la digitalización ahí es obvio que ya hay oportunidades. No sé cuáles son las otras. Si supiera, probablemente pues estaría persiguiéndolo de alguna manera, pero pues por eso estamos los emprendedores para inventarnos la solución. Excelente. Calle, muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por el contenido que están continuamente generando. Muy valioso, de verdad que lo recomendamos. Y te deseo lo mejor en el futuro de Slidebean. Creo que en este momento las empresas tienen mucho que aprender del mundo de las startups. Es un ecosistema en evolución, un ecosistema que esperemos también pueda surgir en Latinoamérica de una forma tan agresiva como se ha visto en Silicon Valley. Creo que parte de la región los requerimientos que tiene es subir un poco las categorías económicas en las que participa y tecnología es algo que definitivamente necesita movilizarnos hacia adelante y obviamente Slidebean es un orgullo costarricense. bueno y por lo tanto latinoamericano. Así que felicidades por todo el camino recorrido y por lo que viene y muchísimas gracias por tu tiempo. Buenísimo, gracias por el invito. Gracias. Gracias. Gracias.